Hola chicas, como están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un review de una marca que acabo de descubrir hace como 3 días que se llama Clean Color. Aquí les voy a poner su nombre. Ok, esta marca tiene un montón de cosas diferentes, tiene demasiadas paletas, tiene delineadores, tiene labiales, tiene bálsamos, tiene un montón de cosas. La página de internet es www.cleancolor.com. Clean es con K, con K, L, E, A, N, cleancolor.com. Ok, yo me compré 4 sombras, 4 cuartetos de sombras y unas sombras que parecen como las Mineralize de MAC o algo así. O sea, son muy raras, tienen una presentación un poco distinta. Pero bueno, todas son sombras. Son colores muy vibrantes, la mayoría son shimmer. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿de acuerdo? Les voy a poner, les voy a explicar cada color y eso. Y después de cada color les voy a poner una imagen de cómo se vería en el párpado. Ok, los voy a también poner aquí en el brazo. Pero ya saben que no es lo mismo ponerlo aquí que aplicarlo en el párpado. Ok, bueno, pues espero que lo disfruten y nos vemos en la próxima. Ok, chicas. Bueno, esta es una de las sombras. Para empezar, me encantó por el diseño. Tiene un diseño precioso. Muy, muy bonito. Contiene 5 gramos. Es esta. ¿Ven? Colores más bonitos. A mí me encantó. Aparte, aquí tiene un espejito. ¿Ven? Espejito y un aplicador pequeño y pues aquí ya para guardarlo. Ok, este pues es una gama como de rosas, morado, no sé cómo decirlo. Está muy, muy bonito y la mayoría, la mayoría de mis compras que hice pigmentan muy, muy bien. Ok, entonces bueno, les voy a mostrar cómo pigmentan el rosa. Ok, espero que lo puedan ver. Y ahí está. Ok, el primer color, ay perdón, ya me manché. El primer color es este de arriba. El segundo es el de abajo. El tercero es un doradito muy, muy bonito. Y el cuarto es el rosa, rosa future, no sé cómo le llamen ustedes. Ok, el segundo cuarteto que me compré es este. ¿Ok? Bueno, es este en tonos azules. Todos súper combinados los cuartetos, obviamente tienen que combinar entre cada color. Entonces están padrísimos estos. Les voy a mostrar. Morado, azul, aqua, gris y azul. Ok. Son estos. Estos. Este es el azulito. Déjenme mostrarles. Este es el azulito, el primero. El segundo es el plateado. El tercero es el como aqua. Y el cuarto es el moradito. Ok. Este en específico, este es mi favorito de los cuartetos. Ok. Pintan súper bien, pigmentan increíblemente. Y aparte los colores, la tonalidad del color es muy, muy bonita. Este cuarteto está padrísimo. Realmente son colores que no sé si me voy a poner algún día. Pero me gustó mucho. Es muy, muy bonito. ¿Ven? ¿Ven? Y bueno, es un amarillo, un verde, verde, perdón, verde limón, un azul y un aqua. También súper combinables. Pero bueno, creo que no me voy a poner dos o tres a lo mucho del cuarteto. Entonces les voy a mostrar. El amarillo, el verde, el aqua y el azul. De este cuarteto, lamento decir que por más bonito que se vea el verde, no pinta tan bien como, no pinta, no pigmenta tan bien como quisiera. Ok. Son estos colores. No sé si se fijen que el verde tiene una tonalidad distinta, como que no, no sé cómo explicarlo. No tiene mucho, mucha intensidad del color. Y bueno, el azul, este amarillito, el verde de aquí de abajito, de la izquierda de abajito, de la esquina de abajito, perdón. Y el aqua. El aqua creo que es el mismo, no. Este es verde aqua y este es azul aqua. No sé si está bien dicho lo que estoy diciendo, pero bueno, es como que una tonalidad en verde y una en azul. Espero que me haya explicado. Ok, este cuarteto es Mission Delicious. Y es el número dos. Ok. Este es el último de los cuartetos que me compré. Bueno, es este. Aquí tiene un como bronce. Aquí es un blanco como para iluminar. Muy, muy bonito. Este es un naranja y este es un, pues no es negro, es como un gris oscuro. ¿De acuerdo? El blanco, el gris, el naranja y el doradito. Ok. Esos son los tonos, ok. A mí me encantó en lo personal el dorado. Tiene una pigmentación muy, muy buena. El dorado, el negro y el blanco para iluminar. Porque el naranja como que también le falta intensidad del color y no es lo mismo que los demás no pigmenten igual que los demás. Ok. Esta gama, esta gama de sombras también tiene otro, ¿cómo les explico? Otra línea que es como las que les comentaba de MAC. Que es como del tipo, de forma, como las minerales de MAC. ¿De acuerdo? mismo empaque y todo. Y es esta. Espero puedan verla. Es muy, muy bonita. Los tres colores pigmentan increíblemente. Es el gris, un blanco y un negro. Pero no, no sé si aparece bien el gris, el blanco. Pero son esos, ¿de acuerdo? Está súper... ¿Por qué estoy dice y dice y dice de acuerdo y de acuerdo y de acuerdo? Ok, ya. Vean, como que no dije nada. Entonces, están esos tres colores que son muy, muy bonitos. En tono morado, rosa y rosa... rosa... rosa vejito y rosa fuerte, como se dice. Entonces son estos. Este es el rosa bien vejito que viene ahí, el rosa subido y el moradito. Están muy, muy bonitos los tres. Y bueno, además que se ve genial estos colores juntos. ¿De acuerdo, chicas? Ok, pues es todo lo del video. Espero que les haya gustado. Les haya hecho el review como querían, como hice lo de los labiales Bisú, que les gustó también mucho. Tuve mucha aceptación en ese video. Y bueno, espero y me comenten, les dije que me digan qué les pareció y todo. Muchísimas gracias por sus suscripciones, por estar apoyándome y por todo. De verdad. Muchas, muchas gracias. Les mando un besote y nos vemos en la próxima. Bye.